Lidia Lozano Lidia Lozano tenía que hacer frente hace pocas semanas a la muerte de su hermano Jorge, una persona tan querida como ella en el ámbito académico. Desde entonces, la periodista ha incrementado los cuidados y atenciones por su madre, que la tiene muy preocupada. Lidia no ha podido soportarlo más, y se ha roto, desbordada por su situación personal. Lidia Lozano Lidia Lozano Lidia Lozano Lidia Lozano Lidia Lozano reconocía su mayor temor, es insuperable y no quiero que me vea así. Afectada por el testimonio de Francino, seguía, es lo que le ha pasado a Carles, joven, sin ningún problema y entonces es que es muy, es algo que es como un ente. Lidia Lozano, más tranquila, pero emocionada, ha querido agradecer el gran apoyo de los enfermeros que cuidaron a su hermano hasta el final pues me siguen llamando para saber cómo está mi madre. Lidia Lozano 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 Gracias por ver el video.